¿Qué es el objetivo general del plan? ¿Qué es el objetivo general del plan? Que a mí en verdad me impactó mucho, me impactó de manera terrible que alguien venga a decirle a un mundo que viene a hablar del futuro y no del pasado. Bueno, para nosotros el pasado está aquí hoy. El pasado no es una morgue o un congelador. La historia para nosotros está viva, está aquí y forma parte del presente. No entendemos el presente sin el pasado. No se puede entender y menos aún proyectar un futuro sin tener base sólida en un pasado que es presente, en una vida, en una conciencia, en una identidad. Por eso se me ocurrió obsequiarle las venas abiertas de América Latina. Ojalá el presidente Obama lea este libro. Él me dijo que iba a buscarlo en inglés porque no leía español. Le dije, búscalo, búscalo. Fíjate cómo comienza Galeano. Introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Hoy son 200. Cuando él escribió este libro eran 120 niños en América Latina. Hoy son 200 por lo menos. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina fue precoz. Galeano se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Además que Galeano es un extraordinario narrador. Narrador, una narrativa impresionante la de Eduardo. Y era un jovencito cuando escribió este libro. No tendría 30 años, Eduardo. Aquí está en esta frase nada más ya. Bueno, es como para insertarla aquí en este libro. Cuando se abalanzaron los europeos del Renacimiento a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos. Resumiendolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Y es una maravilla del libro. Lo recomiendo y creo que debemos hacer una edición, Héctor. Una edición... Por aquí yo subrayo otra cosa. Fíjate esto. Esto es el Brasil. Pero al final, él habla de Bolívar. Al final, aquí está. Ya en las últimas páginas. Es bueno que lo lea el presidente Obama. Y además que lo lea el pueblo de los Estados Unidos. Por ahí yo estuve leyendo algún artículo de algún escritor de los Estados Unidos. O algún escritor de no sé de qué país. Que recorrió el mundo y dice, cuidado con ese libro, es peligroso. Es un libro subversivo. Y resulta que en Estados Unidos ahora anda mucha gente buscando el libro para leerlo. Ojalá que no lo recojan allá. El imperio norteamericano, ahí está intacto. Que su presidente sea un hombre decente y sea un caballero y venga por América Latina visto a conversar, es algo bueno. Pero sabemos que no es para nada suficiente. Ahí está un imperio. Yo he dicho, ojalá que el actual presidente de los Estados Unidos sea el último presidente de ese viejo imperio. Y abra las puertas a una nación verdaderamente democrática. Que ya no haga más nunca lo que Bolívar predijo en 1825. Como ocurrió. Y Galeano lo cita aquí, en las venas abiertas. En Estados Unidos, así como Bolívar lo dijo, 200 años después, hay que hablar de lo que pasó. Bolívar hablaba de lo que él intuía. Llenó a América de miseria a nombre de la libertad. Ya basta. De todos modos, si es que Estados Unidos pretende seguir siendo un imperio, debe tomar en cuenta que ya no tienen nosotros las colonias que tenía para apuntalar su hegemonía imperial. Sería, por tanto, sería, por tanto, un imperio sin colonia. Y un imperio sin colonia ya no es un imperio. Es como la canción de Alí Primera, aquella de la serpiente, de la cascabel, el cascabel. Y le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. Jala, jala, jala. Jala, jala. Jala, jala. Jala, jala. Jala, jala. Gracias por ver el video.